El ser humano es increíble. Motivados por el miedo, y por el instinto de sobrevivencia, hemos hecho los mayores avances de la historia, desde la época cavernaria, hasta el hoy en día. Todo lo que puedes ver, ha sido establecido para nuestro disfrute, a veces de buena forma, o por puro libertinaje. Lo cierto es, que ese sentimiento de seguir existiendo es universal, incluso en las situaciones más críticas, donde todo se ve perdido. Ya sea por una voluntad de hierro inquebrantable, por cuestiones que se nos escapan de las manos, o por auténticas maravillas biológicas, han existido cientos de personas alrededor del mundo, que han demostrado al mundo que deben seguir viviendo, sin importar las circunstancias. En esta ocasión, veremos un iceberg creado por el usuario, la Tácito, sobre personas que sobrevivieron a lo inexplicable, lo imposible, o ya de plano, lo estadísticamente improbable. Prepárate, que este será un largo viaje a descubrir los límites de la sobrevivencia humana. Aaron Ralston. En 2003, mientras estaba en un viaje de senderismo en Gluion Canyon, cerca de Moa, Utah, una roca se desprendió, aplastando su brazo derecho y atrapándolo contra la pared del cañón. Ralston no había contado a Die sus planes de ir de excursión y sabía que nadie estaría buscándolo. Pasó 127 horas sorbiendo lentamente su pequeña cantidad de agua restante tratando de sacar su miembro, aunque lamentablemente sus esfuerzos fueron inútiles. Con el tiempo se quedó sin agua, así que, suponiendo que iba a morir, decidió tallar su nombre, fecha de nacimiento y la presunta fecha de la muerte en la pared del cañón de piedra arenisca, y grabó en vídeo un último adiós a su familia. Me gustaría contar más acerca de su extraordinaria hazaña por sobrevivir, pero existe una película bastante buena que les recomiendo, que cuenta la historia de Ralston con mayor detalle, llamada 127 horas. Beck Withers. En mayo de 1996, Withers era uno de ocho clientes que iban junto con el guía Rob Hyde al monte Everest. Withers, que había sido operado de una queratotomía radial recientemente, descubrió enseguida que estaba cegado por los efectos de la sobreexposición a la radiación ultravioleta y de la altitud. De estos últimos no se había informado en su momento. El 10 de mayo, día en el que iban a intentar hacer cumbre, Hyde, tras ser informado por Withers de su falta de visión, quiso que éste descendiera hasta el cuarto campamento inmediatamente. Aún así, creyó que su visión podría mejorar cuando el sol saliera, así que Hyde le aconsejó que esperara en el balcón, a 8400 metros, hasta que el mismo Hyde volviera para descender con él. Hyde, que estaba en lo alto esperando a que otro cliente alcanzara la cima, murió más tarde en lo alto de la montaña. Withers finalmente empezó a descender con el guía Michael Groom, que la llevaba atado en corto. Cuando la tempestad de nieve los golpeó, Withers y otros 10 escaladores se desorientaron en la tormenta, y no pudieron encontrar el cuarto campamento. En el momento en que hubo una pausa de unas horas en la tormenta, Withers estaba tan débil que él y otras tres personas fueron dejados allí mientras los demás iban a pedir ayuda. Anatoly Bukreyev, un guía en otra expedición dirigida por Scott Fischer, llegó más tarde y rescató a varios escaladores, pero durante ese tiempo Withers se había puesto de pie y desaparecido en la noche. Al día siguiente, otro cliente del equipo de Hyde, Stuart Hutchson, y dos Sherpas llegaron para comprobar el estado de Withers y de otra cliente amiga, Yasuko Namba. Creyendo que Withers y Namba estaban a punto de morir y que no saldrían vivos de la montaña, Hutchson y el resto les dejaron y regresaron al cuarto campamento. Withers pasó la noche en un bivac abierto, en medio de la ventisca, con la cara y las manos expuestas. Al despertar, se dirigió monte abajo en dirección al cuarto campamento por su propio pie. Sus amigos escaladores dijeron que su mano y su nariz congeladas parecían como si estuvieran hechas de porcelana, y que no esperaban que sobrevivieran. Bajo esta premisa, intentaron que estuviera cómodo hasta que muriera, pero sobrevivió otra noche helada, solo en una tienda, incapaz de comer, beber o mantenerse cubierto con el saco de dormir. Sus gritos de ayuda no podían escucharse debido a la tormenta y sus compañeros se quedaron sorprendidos de encontrarle vivo y coherente al día siguiente. Withers fue más tarde ayudado para que caminase, con los pies congelados, hasta un campamento más bajo, donde fue atendido por un equipo de evacuaciones médicas en altitud dotado de un helicóptero. Tras su evacuación del occidental en helicóptero, le amputaron el brazo derecho entre el codo y muñeca, los cinco dedos de la mano izquierda, así como partes de ambos pies. También sufrió la amputación de la nariz, que fue reconstruida con tejido de su oreja y frente. Prácticamente, terminó dejando parte de sí en esa expedición, similar al caso anterior. Una auténtica voluntad de hierro. Mauro Prosperi Cada año se celebra en Marruecos la Maratón de Sables, una de las carreras más duras del mundo. 250 kilómetros bajo un sol abrasador en el desierto del Sahara. Antes de empezar, los atletas firman un documento donde se especifica el lugar en el que quieren ser enterrados en caso de muerte. Los riesgos son tantos que perder la vida se contempla como una posibilidad más. Para entender la intensidad del Maratón de las Arenas, hay que mirar los números. Una carrera de seis días, que serpentea 251 kilómetros a través del desierto del Sahara, con un sol de mediodía que puede elevar las temperaturas hasta los 50 grados centígrados. Es como correr seis maratones en un horno caliente, con 10 kilos de comida y equipo atados a la espalda. El 10 de abril de 1994, Prosperi, de 39 años de edad, partió con Manzo, entre otros 80 corredores, para competir en el Ultramaratón, su primera prueba en el desierto. Durante los tres primeros días del Maratón, Prosperi y Manzo recorrieron 96 kilómetros de terreno compuesto por lechos de sal, superficies rocosas y dunas de arena. Prosperi navegó por el desierto de forma autónoma, llevando sus propias provisiones de comida, ropa, saco de dormir, brújula, hornillo portátil y kit de emergencia con una bengala de señalización en su mochila, mientras que el agua se suministraba en los puestos de control de la carrera. Sin embargo, las ráfagas de aire más fuertes empezaron a levantar las dunas más pequeñas, nublando la visión de Prosperi y convirtiéndose en una fuerte tormenta de arena. Ante el temor de quedar sumergido por la arena si permanecía inmóvil, Prosperi continuó corriendo durante toda la tormenta, que duró ocho horas, decidido a ver el camino del Maratón. Debido a la intensidad de los granos de arena arrastrados por el viento sobre su piel, Prosperi experimentó una hemorragia en la nariz y heridas en la garganta, mientras respiraba las partículas de arena. No fue hasta esa noche, tras el paso de la tormenta, que se detuvo a descansar refugiándose en un arbusto y cubriendo su cara con una toalla. A la mañana siguiente, los vientos habían cesado. Se despertó y continuó corriendo durante cuatro horas, convencido de que encontraría a otros competidores de la carrera. Sin embargo, tras subir a la cima de una alta duna, Prosperi no pudo identificar a ningún otro participante y, además, se dio cuenta de que todas las señales e hitos que indicaban el recorrido de la carrera habían desaparecido tras la tormenta. Para entonces también notó que el líquido de su cantimplora se estaba agotando e intentó beber el agua restante en su cantimplora lo más despacio posible. Prosperi utilizó el santuario como refugio durante los días siguientes, con la esperanza de ser encontrado. Durante este tiempo, comió porciones de sus raciones de comida dentro de su mochila, cocinándolas con orina fresca en su quemador portátil. También intentó mantenerse hidratado chupando toallitas húmedas de su mochila, lamiendo el rocío de las rocas durante la mañana y siguiendo bebiendo su orina. Prosperi decidió además plantar una pequeña bandera italiana, que llevaba en su mochila, sobre el techo de la estructura. Esperaba que esto atrajera la atención de cualquier persona que lo buscara o que sirviera como prueba de su paradero a su familia en caso de que muriera. Mientras estaba en lo alto del santuario, Prosperi observó una colonia de murciélagos dentro de la torre. Al arrancarles la cabeza con su navaja, chupar su sangre y comer sus entrañas crudas, Prosperi se alimentó. Además, utilizó como alimento huevos de pájaro, escarabajos y lagartijas que encontró cerca del santuario, absorbiendo la humedad de estos animales al cocinar la carne. Al cuarto día de la desaparición de Prosperi, otro avión sobrevoló su ubicación. Comenzó a trazar la señal de socorro SOS en la arena y a encender un fuego con cualquier material sintético que tuviera en su poder, como su mochila, para crear una señal de humo. Cuando el fuego empezó a encenderse, se desató otra tormenta de arena que duró 12 horas y dejó a Prosperi varado una vez más. Al no lograr atraer ayuda, Prosperi escribió un mensaje de despedida a su familia con un trozo de carbón vegetal. Al octavo día de su desaparición, se encontró con un oasis que contenía un charco de agua. Debido a la grave inflamación de la garganta y la boca causada por la deshidratación, Prosperi no pudo tragar agua y vomitó los primeros sorbos. Más tarde, ese mismo día, identificó señales de excrementos frescos de cabra. Siguiendo el rastro de la gestión animal, se dirigió hacia las huellas humanas. Prosperi se fijó entonces en una joven tuarec que cuidaba el viaje de las cabras. Al correr hacia ella y pedirle ayuda, la asustó. La chica huyó gritando y desapareció por una duna. La joven regresó con su abuela, que lo condujo hacia una tienda bereber del campamento Tuarec. Tras ser atendido por un grupo de mujeres tuarecs que le sirvieron té de menta y una taza de leche de cabra, a Prosperi se le ofreció comida, pero no pudo digerirla y vómitó. Los hombres tuarecs del campamento lo subieron a un camello durante varias horas y lo llevaron al pueblo más cercano. Allí, Prosperi fue entregado a una patrulla de policía militar que le vendó los ojos, ante la sospecha de que pudiera ser un espía marroquí. Una vez trasladado a una base militar e interrogado, Prosperi fue identificado y llevado a un hospital de Tinduf. Donde finalmente, se recuperó. Leonid Rogozov. Leonid Rogozov será recordado en la historia por ser una de las personas que tuvo el valor de operarse a sí mismo. El cirujano ruso se encontraba en una expedición soviética en medio de la Antártida y era el único médico destinado para la misión. Mientras estaba allí desarrolló apendicitis. El 29 de abril de 1961 Rogozov presentó debilidad general, náuseas y fiebre moderada. Horas más tarde empezó a tener un dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. El día siguiente se hicieron evidentes los signos de peritonitis. Por las condiciones, Leonid no tenía más opción que realizarse él mismo la cirugía. El procedimiento comenzó alrededor de las 10 de la noche. Primero se inyectó una solución de 0,5% de novocaína como anestesia local. Un conductor de tractores y un meteorólogo le alcanzaban los instrumentos y le sostenían un espejo. Rogozov se realizó una incisión de aproximadamente 12 centímetros para buscar el apéndice. Después de media hora empezó a sentir debilidad general y náuseas por lo que tuvo que hacer varias pausas. Según su propio informe, el apéndice tenía una perforación de 2 centímetros en la base. Se inyectó antibióticos y cerca de la medianoche terminó la operación. Después de un periodo de debilidad, los signos de peritonitis desaparecieron. Siete días después de la operación él se retiró los puntos de sutura y en dos semanas logró reanudar sus labores. Un auténtico Vadas de la vida real. El equipo de Rugby Holt Christians. El 13 de octubre de 1972, un avión que transportaba a 40 miembros y jugadores del equipo de Rugby Holt Christians en el camino a Chile, se estrelló en los Andes. Más de una cuarta parte de los pasajeros murieron en el accidente y varios más sucumbieron al frío y lesiones. De los 29 que estaban vivos a los pocos días del accidente, ocho fueron muertos por una luz que barrió su refugio entre los restos. Los sobrevivientes tenían poca comida y ninguna fuente de calor en la dureza del clima, a más de 3.600 metros de altitud. Ante las noticias en la radio de que la búsqueda de ellos había sido abandonada, los sobrevivientes se alimentaron de los pasajeros muertos que habían sido preservados en la nieve. Los equipos de rescate no dieron cuenta de los supervivientes hasta 72 días después del accidente, cuando los pasajeros Nando Parado y Roberto Canessa, después de un viaje de 10 días a través de los Andes, se encuentran con un chileno que les dio alimentos y luego alertó a las autoridades sobre la existencia de los otros supervivientes. Team Lancaster. El vuelo 5390 de British Airways con destino a Málaga, España, despegó del Aeropuerto Internacional de Birmingham a las 7, 20 horas. El copiloto había sido el piloto de manejo durante el despegue y, una vez establecido en el ascenso, el capitán estaba manejando la aeronave de acuerdo con los procedimientos operativos normales del operador. En este momento, ambos pilotos se habían liberado del arnés de hombros, utilizando la barra de liberación de la hebilla, y el capitán se había aflojado la correa de cadera. A las 7, 33 horas, mientras el personal de cabina se preparaba para servir la comida y las bebidas, y mientras la aeronave ascendía a unos 17.300 pies de altitud de presión, se produjo un fuerte golpe y el fuselaje se llenó de niebla de condensación. La tripulación de cabina se dio cuenta enseguida de que se había producido una descompresión explosiva. La diferencia de presión produjo una descompresión descontrolada que succionó al capitán Lancaster hacia afuera y, milagrosamente, lo dejó atascado con su torso afuera, siendo sostenido únicamente por sus piernas. En el momento del desprendimiento, la cabina de pilotos se llenó de una densa niebla provocada por la sobresaturación del aire, la puerta de la cabina se desprendió e impactó contra los controles y papeles y objetos comenzaron a volar generando un escenario terrorífico. Sin embargo, Nigel O'Hillen, el asistente de vuelo, no tardó en agarrar el cinturón de Lancaster para sujetarlo, mientras que John G. Ward y Simon Rogers aseguraban los objetos sueltos. Una vez que la situación estaba relativamente controlada, con los tripulantes sosteniendo las piernas de su capitán, el avión descendiendo a toda velocidad producto de la descompresión, pánico en la cabina de pasajeros por el estruendo y por el notorio cambio del ambiente, el copiloto Hutchinson retomó el control del avión y lanzó una señal de emergencia para comenzar un aterrizaje. En la cabina, O'Hillen estaba sujetando a su capitán desde la cintura a la vez que recibía ráfagas de viento helado, de menos 17 grados centígrados, que lo comenzaron a congelar. Rogers aguantó hasta que Hutchinson logró efectuar un aterrizaje de emergencia en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, 22 minutos después de que el parabrisas se desprendido. Milagrosamente, el avión aterrizar sin problemas. Ninguno de los 83 pasajeros resultó herido, O'Hillen fue tratado por congelación, cortes y hematomas en el brazo, mientras que Lancaster, casi inexplicablemente, solo sufrió fracturas en su brazo y mano derechos, congelación, hematomas y conmoción. El piloto diría, una vez recuperado, que recuerda el incidente y haber sido succionado por el parabrisas, incluso dijo haber visto la cola del avión hasta que se desmayó y no tiene más recuerdos del hecho hasta haberse despertado en el hospital. Arriso Noquene. En 2013, Arriso Noquene se convirtió en un acuarista accidental al sobrevivir más de 60 horas en el fondo del océano respirando a través de una bolsa de aire. En 2013, el cocinero nigeriano de 29 años trabajaba a bordo de un remolcador cuando éste volcó en medio de un fuerte oleaje. La tripulación de 12 hombres estaba allí para estabilizar un petrolero en una plataforma en el océano Atlántico. Se encontraban a unos 32 kilómetros de la costa nigeriana en el momento del incidente. El barco acabó por posarse a 30 metros de profundidad en el fondo del mar, boca abajo. Todos se ahogaron, excepto O'Hillen. Solo llevaba puestos los calzoncillos, atrapado en una burbuja de aire de poco más de un metro de grosor, solo y parcialmente sumergido en agua fría. Alcanzó a ir a la cabina, donde se refugió y afortunadamente, una burbuja de aire lo mantuvo con vida. Un equipo de buzos sudafricanos había llegado para inspeccionar el barco y recuperar los cuerpos. Okene extendió suavemente la mano para tocar el brazo de un buzo. Para no asustarlo, Okene retiró el brazo y saludó. Una cámara de recuperación captó la reacción de sorpresa del buzo al ver a un hombre vivo, como pueden ver a continuación. ¿Qué es eso? He's alive, he's alive! Ok, keep him there, keep him there. Just hold him there, just hold him there. Just keep him there. Fucking hell, I don't know what to do. No se sabe que es más sorprendente, si la sobrevivencia de Okine, o que esto haya quedado grabado para la posteridad. 2. Tsumoto Yamaguchi. Esto puede verse como el hombre más afortunado de la historia, o el de la peor mala suerte. El 5 de agosto de 1945 un joven ingeniero naval japonés de 28 años viajaba en tren hacia Hiroshima. Llegado el momento, se levanta temprano y decide irse a pie hasta el lugar donde habrá de encontrarse con los ejecutivos con quienes hará negocios. 3. Es una mañana despejada la de Hiroshima. El 6 de agosto, la gente bulle en las calles de la ciudad, de pronto Yamaguchi escucha el zumbido de un motor aéreo, un bombardero estadounidense llamado Enolagei, surca el cielo de Hiroshima y deja caer un objeto metálico como ningún otro que haya visto Tsutomu Yamaguchi. El resto de la historia la conocemos perfectamente, un manto de destrucción asoló todo el lugar. Yamaguchi tenía los timpanos perforados, los ojos ensangrentados, quemaduras importantes en el pecho y el estómago. Pero estaba vivo. Inexplicablemente vivo. Escuchó lamentos y llantos que se abrían paso entre los restos de edificios trizados, intentó levantar algunos escombros para liberar a quienes pedían auxilio, pero estaba demasiado débil y aturdido. Algún otro sobreviviente en mejores condiciones que él lo llevó hasta un refugio. Tsutomu Yamaguchi pasa un par de noches convaleciendo en aquel refugio de Hiroshima. Al segundo día, aunque los médicos le advierten que está muy débil y es una absoluta imprudencia, decide que necesita imperiosamente volver a casa con su familia. Se subió al tren, con las fuerzas que le quedaban, y el 8 de agosto logró llegar a casa, en una localidad, llamada, Nagasaki. Poco tiempo después. Discutir sobre su fortuna es tema aparte, lo que, si debemos aclarar, es que es un auténtico sobreviviente. Anna Bagenholm. Hay sucesos inexplicables y luego está el caso de Anna Bagenholm que sobrevivió 80 minutos bajo el hielo de un río helado en Noruega. Su historia figura en cualquier ranking de situaciones extremas y su supervivencia sigue siendo, pese a las muchas explicaciones que dio la ciencia, un caso de estudio. Todo sucedió una tarde de 1999. Anna Bagenholm, que entonces tenía 29 años, salió a esquiar por las montañas de Narvik, donde hay un río y un lago helados muy conocidos. Acostumbrada al frío y al deporte de aventura, Anna se desvió con dos amigos de la ruta oficial y comenzó a esquiar fuera de pista. En un momento de su travesía tropezó y cayó sobre un río de agua helada. Anna se quedó prácticamente inmóvil como consecuencia del golpe, el hielo se rompió y sus acompañantes sólo pudieron sujetarla por los pies mientras ella permanecía, boca abajo, atrapada por una gruesa capa de hielo. En ese momento de angustia, Anna comenzó a revolverse para intentar salir. Su ropa se enchalcó, cada vez pesaba más, y su temperatura corporal bajó sin remedio. Sus amigos llamaron a la policía de inmediato, pero tardó en llegar. A los 40 minutos, Anna dejó de moverse. Quedó petrificada. 40 minutos después, un equipo de salvamento llegó y, con una pala especial, consiguieron sacar el cuerpo de Anna, que lucía pálido como un lienzo, según el testimonio del médico que la atendió. La esquiadora tenía un aspecto mortecino y amoratado cuando los médicos realizaron las maniobras de reanimación. Su cuerpo estaba a una temperatura de 13 grados centígrados. Una barbaridad si tenemos en cuenta que la medicina observa riesgo de muerte cuando el cuerpo baja de 30 grados, por lo que no se entiende cómo Anna pudo sobrevivir a un descenso tan drástico y tan prolongado. Las explicaciones que se han encontrado rozan la ciencia ficción. La teoría más extendida, y la que cuenta con respaldo médico, es que Anna quedó prácticamente criogenizada. La esquiadora se congeló y no tuvo tiempo de padecer hipotermina. El primer encefalograma ofrecía una línea plana. Estaba muerta. La estadística dice que por debajo de 30 grados solo sobreviven el 10%. Sin embargo, tras 60 días en cuidados intensivos, Anna despertó. El médico que la atendía dijo que en casos como el suyo conviene esperar, que no hay que dar a nadie por muerto porque el pulso es muy difícil de detectar. Tras dos meses de tortura y una intensa recuperación, Anna detectó como única secuela un cosquilleo en las manos. Habían pasado ocho meses desde uno de los milagros de la medicina reciente. Ostenta, hasta hoy en día, el récord de supervivencia con una temperatura corporal baja. El anterior, un niño, dejó el listón en 14 grados. Insuficientes para los 13 de Anna. Vuelo 232 de United. A veces, la historia conlleva al sacrificio de la gente para un bien mayor. El 19 de julio de 1989 Alfred Heinz logró pilotear un avión comercial que sufrió un fatal fallo de motor que le hizo precipitarse desde 11.000 metros de altura. Aunque fallecieron 111 personas, salvó la vida de otras 185, así como de millones más en todo el mundo. Y es que tras el fatídico accidente del vuelo 232 entre Denver y Chicago, las lecciones de su gestión de la tripulación se extrapolarían de un procedimiento interno de la compañía a un estándar de aviación global. El disco del ventilador del motor de cola explotaría destrozando los tres sistemas hidráulicos de la nave. La decisión del piloto, un experimentado de 30.000 horas de vuelo, junto a su equipo de aviación, fue apagar el motor trasero, y consiguieron enderezar el avión mientras en la cabina el pánico comenzó a extenderse mientras la nave hacía espirales y caía más de 300 metros por minuto. De no haber tomado esta decisión, el avión sin duda alguna habría explotado y aniquilado de golpe a todos los ocupantes, pero el actuar de los maquinistas logró amortiguar el impacto, gracias a la propia aerodinámica del avión. Aunque el piloto no se considera un héroe, fue reconocido mundialmente por su valentía y audacia al evitar más muertes en este suceso. Hoy Simpson En 1985, Simpson y su compañero de escalada, Simón Yates, realizaron el primer ascenso de la cara oeste del Siula Grande, de 6.344 metros de altura, hasta entonces no escalada, en la cordillera Huayhuash de los Andes peruanos. Durante el descenso, Simpson se cayó por un acantilado de hielo, rompiéndose la pierna. Al anochecer se empezó a acercar una tormenta. Tuvieron que continuar separados por 45 metros de cuerda y sin posibilidad de comunicarse. Sin querer, Simpson se quedó colgado en un acantilado, Yates aguantó más de una hora sujetando a Simpson antes de tomar una terrible decisión. Cortó la cuerda, lo que significaba que su compañero se precipitaría a una muerte segura. Simpson, en su libro, explica detalladamente lo que hizo para sobrevivir. Intenté subir, pero no pude. Luego miré hacia abajo pero solo veía oscuridad. Este tipo de grietas pueden tener una profundidad de 15 a 150 metros, por lo que no tuve el valor de saltar. A eso de la una de la tarde pude salir de la grieta y me puse a reír como si estuviese loco. A mi izquierda vi la cuerda de Simon, quien había descendido haciendo rappel por el glaciar. Sabía que estaba solo porque nadie regresa de buscar un cadáver. Me encontraba muy lejos del campamento base, todavía tenía por delante 2, 5 kilómetros de glaciar lleno de grietas y luego 10, 5 kilómetros de morrena, piedras y otros materiales que arrastra el glaciar. En la última noche las fuerzas empezaron a fallarme. Estaba a 10 minutos caminando del campo base, pero tardé 9 horas. Perdía y recobraba la conciencia. Tenía alucinaciones, unas agradables y otras extrañas. Dejé de mirar el reloj, ya no tenía sentido. Probablemente me estaba muriendo. Grité con la esperanza de que Simon y Richard Hawking, quien les ayudó en el campo, me oyesen. Oyeron mis gritos, pero pensaban que era un perro. ¿Cómo iban a pensar que era yo? Pues ya llevaba 4 días muerto. Ese fue el peor momento. Sin darme cuenta empecé a arrastrarme por las letrinas del campamento, estaba cubierto de heces. La mierda humana huele fatal. Pero a mí me sirvió de tonificante. Me encontraba a solo 91 metros de donde habían estado nuestras tiendas. Pensé que Simon y Richard ya se habían ido. Sabía que había llegado el final. Pero no me había dado cuenta de que Simon también tenía que recuperarse y que no tenía prisa por llegar a casa y decirle a nuestros amigos que me habían matado. Vi una especie de ovni rojo y amarillo y luego unos rayos, hasta que oí la voz de Simon. La gente tiene esta idea sobre lo que es la supervivencia, pero la realidad es que es brutal. Quedas destruido a varios niveles. En el aspecto físico llega un momento en el que ya no puedes más. En lo que se refiere a lo psicológico, te pasan cosas muy raras por la cabeza. Descubres que eres fuerte pero también que eres muy débil. Había aceptado la situación, para mí fue un shock cuando Simon y Richard aparecieron. Luego me desmayé. Estuve dos días en una mula y 23 horas en una camioneta. Estaba cabreado porque quería dormir, pero el objetivo de Simon era conseguir ayuda médica. Yo pensaba, ¿cuándo va a terminar esto? Once días después de romperme la pierna llegué al hospital. Steven Callan. A principios de los años 80, Steven Callan decidió empezar la travesía de su vida. En 1981 salió desde la costa este de los Estados Unidos, desde Rhode Island tripulando su mejor barco, Napoleón Solo. Su llegada a las Islas Canarias tuvo como objetivo abastecerse de alimentos para proseguir su vida en el mar. Y decidió cambiar de rumbo. El lado este del Atlántico ya había sido surcado por el intrépido marino y decidió dirigirse hacia Antigua. Ya llevaba un año surcando los mares en solitario. Sin embargo, el 5 de febrero de 1982, el mar, su mar, casi acabaría con su vida y es ahí cuando empezó su pesadilla. Napoleón había soportado muchas inclemencias, pero ahora un pequeño agujero ocasionado por una pequeña tormenta amenazaba con hundir la barca y hacerle no llegar al continente americano. El bote de salvavidas fue la salvación de este marinero intrépido. A él, echó todo cuando pudo como un saco de dormir, un kit de primeros auxilios, agua, arpones, mapas de navegación y tuvo que pescar para sobrevivir. Steven Callan estaba a la deriva, había visto algunos barcos, pero ninguno reparó en su presencia. Y así durante 76 interminables días hasta que una noche, en medio del sueño, avistó una isla, avistó una civilización. Era la isla de Guadalupe y por la mañana un pescador lo encontró. Había perdido un tercio de su peso, pero la aventura le sirvió para escribir libros de supervivencia y, como no, seguir reforzando sus conocimientos en la construcción de barcos. Creo, honestamente, que hay mejores formas de inspirarse para escribir que esa. Puelo 1549 de U.S. Lewis. Este también es un caso bastante famoso, siendo representada en una película donde el talentoso Tomanks hace del piloto, el cual te recomiendo bastante. El avión había despegado del aeropuerto La Guardia a las 3, 24 pm hora local con 150 pasajeros y 5 tripulantes. Menos de dos minutos tras el despegue y en plena maniobra de ascenso, a una altura de 850 metros, el Airbus sufrió el impacto frontal de una densa bandada de gansos canadienses dañando ambos motores y dejándolos sin propulsión. El comandante Chesley y su lemberger y su autopiloto Jeffrey Skiles mantuvieron profesionalmente la calma y evaluaron rápidamente la situación consultando los protocolos de emergencia. Ambos motores estaban apagados y al no poder arrancarlos nuevamente, los pilotos declararon la emergencia a la torre de control de la guardia para intentar regresar a dicho aeropuerto o a una alternativo. 208 segundos tras el despegue el avión viró a la izquierda en dirección a dos probables aeropuertos alternativos, el más cercano era Teterboro, con la autorización de la torre de la guardia, que había suspendido todos los despegues en la zona. Sin embargo, el Airbus perdía altura rápidamente, superando por sólo 270 metros el puente George Washington, por lo cual el comandante tomó la decisión de amerizar sobre el río Hudson ejecutando una maniobra llamada Ditching. El avión descendió planeando. Se preparó a la tripulación y pasajeros para esta maniobra, y en el último instante el piloto pudo levantar el morro del avión, con lo cual el acuatizaje tuvo lugar más suavemente. El avión, un Airbus A320, pudo amerizar sobre las gélidas aguas del río Hudson, con temperaturas del aire inferiores a los 6 grados bajo cero, gracias a la pericia del piloto, que también salió ileso del accidente. El piloto se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia para intentar posarse sobre el agua al no poder llegar a ningún aeropuerto alternativo. Nuevamente, si no fuera por la pericia del piloto, ninguna de las personas a bordo, habrían sobrevivido. Nivel 2 Roy Sullivan La probabilidad de ser alcanzado por un rayo a lo largo de un periodo de 80 años se ha estimado es 1 a 10.000. Si las descargas de rayos fueran eventos independientes, la probabilidad de ser alcanzado 7 veces sería 1 en 1.000 quintaniones de personas. Estos números sin embargo no son aplicables a Sullivan, quien por la naturaleza de su trabajo y su condición física estaba más expuesto a tormentas que una persona promedio. Sullivan fue alcanzado por rayos en 7 oportunidades distintas y sobrevivió a todas ellas. El libro Guinness de los Récords reconoció a Sullivan como la persona que ha sido alcanzada por rayos mayor cantidad de veces de la que se tengan registros. Juliane Coetque El 24 de diciembre de 1971, Juliane y su madre María se dirigieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, y fueron parte de las 92 personas que abordaron un vuelo donde su padre, que allí trabajaba, las esperaba para celebrar Navidad. Cuando sobrevolaban la selva del Amazonas, se formó una tormenta, con fuertes vientos y lluvia. En el momento en el que las sacudidas fueron más violentas, los equipajes de mano salieron de sus cubículos, el avión descendió 4.000 metros y el piloto buscaba aire más denso para poder realizar un aterrizaje de emergencia. A las 12.36 un rayo golpeó al avión cuando estaba a unos 3.000 metros de altura, y explotó. Juliane salió despedida del avión, asida por su cinturón al asiento, y cayó sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto hasta el suelo. Estuvo inconsciente unas tres horas, y cuando despertó la mañana siguiente, se encontraba en tierra, debajo de su butaca, y rodeada de la más densa selva. El hecho de haber caído con su butaca, y que ésta cayese sobre la espesa vegetación le salvó la vida. Juliane decidió aferrarse a la vida y sobrevivir a toda costa. Recordando los consejos de su padre, quien le enseñó nociones de cómo orientarse en un lugar desconocido, Juliane empezó a seguir el curso de un arroyo, con la esperanza de que éste la condujera hasta ríos más caudalosos, en donde podría habitar gente. Debido a que el río era cálido, pudo calentarse y no morir de frío, además de que el agua era potable. En algunos tramos tuvo que nadar, porque presentaba cierta profundidad. Los cocodrilos de la zona no le atacaron. Aunque observó algunas frutas en los árboles, no se las comió porque sabía que eran venenosas. Fueron días aciagos, en los que debió hacer frente a un calor insoportable, a las picaduras de los mosquitos, y al peligro de que se le apareciera un animal salvaje. Juliane no sabía que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado, en plena Amazonía peruana. Tras diez días de caminata por la jungla, finalmente llegó a un río navegable y caminó por manglares y la orilla hasta dar con una canoa motor y una choza, que servía de refugio para cazadores. No quiso robar la canoa, por lo que esperó varias horas hasta que los propietarios llegaran de vuelta. Entretanto, y dado que su cuerpo se había emparasitado con larvas de moscas, se roció con combustible para intentar limpiar la herida. A la mañana siguiente, los cazadores, que eventualmente transitaban por dicho lugar, la encontraron en el refugio. La llevaron hasta su aldea, donde le dieron comida y le curaron las heridas más graves. Al día siguiente, Juliane fue llevada en canoa durante diez horas de viaje hasta el pueblo de Tournavista, donde le trasladaron en avión hasta Pucallpa para ser internada en el hospital. Allí, se reunió con su padre, en un emotivo reencuentro. Encuentro. Las indicaciones de Juliane que ayudaron a dar con los restos del avión se encontró la parte delantera casi intacta y constatar que, si bien sobrevivieron trece pasajeros, entre los cuales se encontraba el piloto del avión, que quedó muy malherido tras la caída, estos no vencieron a la selva y fallecieron en diversas circunstancias. Douglas Mousen. Douglas Mousen nació en Yorkshire y se trasladó a Australia de niño. Estudió geología en la Universidad de Sydney y fue nombrado profesor de la Universidad de Adelaida en 1905. Robert Scott había ofrecido a Mousen un codiciado puesto en la expedición Terra Nova. Mousen lo rechazó, y en su lugar planeó su propia expedición para cartografiar un tramo de 2.000 millas de la costa antártica directamente al sur de Australia. La expedición contó con el apoyo de la Asociación Australiana para el Avance de la Ciencia, que aportó una importante ayuda económica. Los planes de la expedición antártica australiana eran ambiciosos y de gran alcance en cuanto a los datos científicos que debían recopilarse, pero no implicaban ningún intento de alcanzar el polo sur. Se preveía una exploración oceánica y, en particular, un reconocimiento de la isla Macquarie, a unas 850 millas al sureste de Hobart. A continuación, el barco se dirigiría al continente antártico, donde se construiría y equiparía una cabaña para que un grupo pasara un año, y se dejaría a otro grupo más adelante en la costa, que sería recogido al año siguiente. Los vientos se hicieron más fuertes a medida que el corto verano antártico llegaba a su fin, y en febrero todo lo que no estaba atado se lo llevaba el viento. Cuando los hombres salían de la seguridad de las cabañas era vital llevar crampones, unas garras de metal que se ajustaban a la parte inferior de las botas. Sin ellos, estarían en verdadero peligro. Los días de calma, o incluso los períodos de calma, eran tan raros que las actividades ordinarias al aire libre debían realizarse con vientos feroces. Durante los meses de marzo y abril, el viento a menudo superaba las 100 millas por hora y, en ocasiones, las 200 millas por hora. El viento iba a dominar la vida de los hombres en este lugar. Los largos y oscuros días de invierno se dedicaron a la rutina y al trabajo de preparación para la temporada de trineos que se avecinaba. En agosto, un grupo de tres personas dirigido por Mausen salió con dificultad y solo consiguió recorrer 5 millas y media antes de cavar un refugio de hielo en el que dejaron un depósito de suministros, que fue bautizado como la Cueva de Aladino y que posteriormente se llenó de provisiones. Otros grupos de trineos partieron cuando el tiempo era más favorable, uno de ellos solo logró 2 millas y media antes de regresar, aunque uno cubrió 50 millas antes de volver congelado y exhausto. Mausen partió con dos compañeros, Javier Merz y Belgrave Ninis, con un trineo tirado por un equipo de perros el 10 de noviembre de 1912. Avanzaron de forma razonable para las condiciones, aunque a veces las ventiscas les impidieron avanzar durante tres días. El 14 de diciembre, mientras cruzaban un campo de hielo, Merz, que iba delante con sus esquís, les indicó que debían cruzar una grieta cubierta de nieve, una de las muchas que encontraron. Estas grietas son peligrosas, ya que el puente de nieve puede ser fuerte o frágil, y se cruzan en ángulo recto para perder el menor tiempo posible confiando en la fuerza desconocida. Merz cruzó primero, luego Mausen que también lo hizo con seguridad, pero entonces Merz gritó cuando el tercer hombre, Ninis, su trineo y todos los perros desaparecieron de la vista. Habían atravesado el puente de nieve y caído en la grieta de abajo. Mausen y Merz se apresuraron a llegar al borde de la grieta y miraron hacia abajo, a un agujero profundo y abierto. Unos 150 pies más abajo, en una cresta, había un perro, gimiendo, con la espalda aparentemente rota. Debajo solo estaba el oscuro vacío abierto de la grieta. Merz y Mausen llamaron a las profundidades durante más de tres horas. Recogieron toda la cuerda que tenían, pero aún así no pudieron llegar hasta el perro. Además de la pérdida de su compañero Ninis, también habían perdido el trineo, los seis perros más aptos, la mayoría de los suministros indispensables, la tienda de campaña y la mayor parte de la comida y la ropa de repuesto. El trineo restante solo tenía 10 días de raciones para los dos hombres y nada para los seis perros, estaban a 315 millas de la base principal en el cabo de Nisón. Se improvisó una tienda de campaña colocando la cubierta de la tienda de repuestos sobre los esquís y los puntales del trineo. Los perros fueron alimentados con fines co-gastado, manoplas y correas de cuero crudo. Al día siguiente de la pérdida de Ninis, el 15 de diciembre, se mató al perro más débil para alimentar a los demás y a los hombres. Este patrón continuó durante los siguientes 10 días hasta que el último perro se derrumbó. Aunque la carne era fibrosa y dura, se comieron todos los trozos, incluso las patas, que se guisaron para hacerlas más comestibles. Diez días después, el día de Navidad, todavía estaban a 160 millas de la base. Viajaban muy despacio, consiguiendo avanzar sólo unos pocos kilómetros al día, su dieta era de carne de perro, guardaban las escasas raciones de trineo el mayor tiempo posible. Avanzaron muy lentamente, logrando unos 10 kilómetros al día la mayoría de los días, pero el 30 de diciembre lograron 15. Al día siguiente Mers pidió dejar la dieta de carne de perro y comer algunas de las raciones de trineo que les quedaban. Al día siguiente, el 1 de enero de 1913, Mers tuvo dolores de estómago y el día 2 casi había perdido las fuerzas. Descansaron el día 5 y al día siguiente intentaron continuar, aunque Mers se estaba deteriorando. Aceptó que Mousen lo arrastrara en el trineo e incluso tuvo que ser ayudado a entrar y salir de su saco de dormir. El 7 de enero, a 100 millas al sureste de la base principal, Mers deliró y murió. Mousen continuó caminando hasta la base, y el 17 de enero se cayó por una grieta y solo se salvó gracias a su arnés de transporte unido al trineo cargado que lo mantenía suspendido. Se esforzó en subir para liberarse, pero llegó al borde y volvió a caer. Finalmente, consiguió volver a la superficie y escapar de la grieta, quedando completamente agotado en el proceso. Ahora tardaba unas dos horas solo en montar el campamento al final del día. El 29 de enero, casi sin provisiones, vio un mojón de nieve construido por un grupo de búsqueda unas horas antes. Había comida en el mojón y, mientras comía, leyó una nota en la que se decía que la aurora estaba esperando y que la cueva de Aladino estaba a solo 23 millas de distancia. Todavía tardó tres días, el 1 de febrero, en llegar a la cueva de Aladino. El tiempo volvió a cambiar y permaneció allí una semana más antes de poder partir hacia el Cabo de Nison. Al llegar al Cabo de Nison vio una mancha que se alejaba en el horizonte. La aurora abandonaba la Antártida por esta temporada. Sin embargo, seis hombres se habían quedado atrás para continuar la búsqueda de Mausan, Mercy Ninis y fue recibido como si se hubiera salvado de la muerte, lo que no estaba muy lejos de la realidad. Intentaron recuperar el aurora por radio, pero las condiciones de hielo impidieron su regreso y los siete hombres de Cabo de Nison se resignaron a otro invierno de ventiscas y confinamiento. Sin embargo, estaban bien provistos de suministros e incluso hicieron un viaje en Trimeo la primavera siguiente, el 12 de diciembre el aurora regresó. El 24 de diciembre de 1913, su expedición de dos años había terminado y el 5 de febrero de 1914 el aurora zarpó hacia Australia, llegando el 26 de febrero. Pauline. Lynn trabajaba como cocinero en el buque mercante británico SS Ben Lomond cuando fue hundido por un submarino alemán el 23 de noviembre de 1942. El barco se hundió en dos minutos, lo que provocó que 53 de los 54 tripulantes desaparecieran, incluyendo al capitán, a 44 marineros y a 8 artilleros, convirtiéndose Lynn en el único superviviente. Después de pasar aproximadamente dos horas en el agua encontró una balsa de madera cuadrada de 2, 4 metros de lado aprox. Y se encaramó a ella. La balsa contenía varias latas de galletas, un jarro con agua de 40 litros de capacidad, algo de chocolate, una bolsa con terrones de azúcar, varias bengalas, dos botes de humo y una linterna. Pauline pudo mantenerse inicialmente vivo gracias al agua y la comida de la balsa, pero más tarde tuvo que recurrir a pescar y a recoger agua de lluvia, empleando la lona del chaleco salvavidas como cubierta. Como no sabía nadar muy bien, solía atarse en la muñeca una cuerda unida al bote, en caso de caer al agua. Tomó un cable de la linterna y se hizo un anzuelo, empleando cuerda de cáñamo como sedal. También extrajo un clavo de la balsa de madera y lo dobló hasta fabricarse otro anzuelo para peces de mayor envergadura. Cuando capturaba un pez, lo abría empleando un cuchillo que se fabricó a partir de una lata de galletas y lo ponía a secar sobre un cordel de cáñamo sobre la balsa. En cierta ocasión le alcanzó una gran tormenta, arruinándole el pescado y ensuciándole el agua dulce. Tomó, a duras penas aún vivo, consiguió atrapar un pájaro y beberse su sangre para sobrevivir. Cuando divisaba tiburones, no nadaba. En lugar de ello, se preparaba para capturar alguno. Usaba los restos de los pájaros que había capturado como cebo. El primer tiburón que capturó no era mayor de una cuarta. Este se tragó el cebo y tiró del sedal con fuerza, pero Pon Lim, prudentemente, había reforzado la línea hasta conseguir el doble de grosor. También se había envuelto las manos con la lona, de manera que le permitieran realizar la captura. El tiburón le atacó una vez que lo había traído a bordo de la balsa, así que empleó el jarro medio lleno con agua del mar como arma. Después de dominarlo, Pon Lim lo abrió y sorbió la sangre del hígado. Dado que no llovía, se había quedado sin agua y tenía que mitigar su sed de cualquier manera. Le cortó las aletas y las puso a secar al sol, una exquisitez típica de Aynan. En dos ocasiones algunos navíos pasaron cerca de él. Primero un carguero, más tarde un escuadrón de aviones de la Armada de los Estados Unidos. Pon afirmaba que el carguero llegó a divisarle, pero que no le rescató porque era asiático, pensando la tripulación que provendría de alguna embarcación japonesa hundida. Los aviones de la Armada sí que lo vieron, dejando caer uno de ellos una boya de señalización al agua. Desafortunadamente para Pon, una fuerte tormenta azotó el área al mismo tiempo y se perdió de nuevo. También fue descubierto en otra ocasión por un submarino alemán, que había estado realizando simulacros de tiro disparándole a las gaviotas. Al principio, contaba los días haciendo nudos en una cuerda, pero después pensó que no tenía sentido seguir contando los días y empezó a contar las lunas llenas. El 5 de abril de 1943, después de 133 días en la balsa de supervivencia, Ponlin se aproximó a tierra y a la entrada de un río. Días más tarde, se dio cuenta de que estaba cerca de la tierra ya que el color del agua había cambiado. Ya no era el azul oscuro del océano. Tres pescadores brasileños lo rescataron y lo llevaron a Belén tres días más tarde. Steven McCormack Un camionero neozelandés que se cayó sobre una manguera de aire comprimido que le atravesó la nalga sobrevivió a ser inflado como un globo. Steven McCormack se había caído entre la cabina y el remolque de su camión, rompiendo la manguera de aire. La goquilla le perforó la nalga y empezó a bombear aire en su cuerpo, que se expandió de forma espectacular. Mientras gritaba, los compañeros de McCormack apagaron el aire y lo pusieron de lado, salvando su vida. Dijo que los médicos le habían dicho que estaban sorprendidos de que su piel no se hubiera reventado, ya que el aire comprimido había separado la grasa del músculo. Jim Wickwire El K-2 ha sido denominado la montaña salvaje en los escritos sobre su escalada a gran altura. Sus peligros incluyen condiciones meteorológicas notorias, tramos de escalada técnica en roca y hielo, marcadas exposiciones en acantilados y enormes seracs de gran altitud. Tiene la segunda tasa de mortalidad más alta entre los 8.000 para quienes lo escalan. De cada cuatro personas que han llegado a la cumbre, una ha muerto en el intento. Cuando Wickwire subió por primera vez al K-2, ya habían muerto siete alpinistas. Su primer intento en el K-2 fue en una expedición de 1975 que se rompió en las disputas y nunca superó los 6.700 metros. Wickwire llegó a la cumbre del K-2 con Louis Raychardt el 6 de septiembre de 1978. La pareja se hizo fotos en la cumbre, y luego Raychardt inició su descenso inmediatamente porque había hecho la ascensión sin oxígeno suplementario. Wickwire se quedó un poco más, con la intención de alcanzarlo. Sin embargo, al descender empezaba a oscurecer y Wickwire no llevaba linterna frontal. Preocupado por la posibilidad de moverse con seguridad en la oscuridad, decidió pasar la noche en el lugar en el que se encontraba, que estaba por debajo de la cumbre, pero por encima de los 8.200 metros. Wickwire ya había hecho bivax antes y sabía que tenía que aguantar hasta que se hiciera de guía, lo que era arriesgado debido al poco aire y al intenso frío. Los riesgos incluían hipoxia, hipotermia, congelación, edema cerebral, edema pulmonar y caídas. Wickwire no tenía tienda de campaña, saco de dormir ni agua. Su oxígeno se agotó a mitad de la noche y su estufa de gas quedó inutilizada. Su única protección, aparte de su ropa de invierno, era un fino saco de nylon, que no está aislado, pero es resistente al viento y ayuda a retener el calor corporal. Temblaba incontroladamente por el frío extremo y seguía deslizándose lentamente por la pendiente. Se vio obligado a salir de su saco para remediar el problema y descubrió que corría el riesgo de deslizarse por una arista que se desprendía para caer a 3.000 metros. A la mañana siguiente, John Roskelly y Rick Rigawai le encontraron continuando hacia abajo mientras se dirigían a la cumbre. Wickwire perdió parte de dos dedos del pie y fue operado de los pulmones debido a los coágulos de sangre que tenía en ellos, émbolos pulmonares. También contrajo neumonía y pleuresía. El ejército pakistaní trasladó a Wickwire en helicóptero desde el glaciar al pie de la montaña, y Wickwire fue operado inmediatamente de los pulmones. El cirujano expresó su incertidumbre sobre la posibilidad de que Wickwire volviera a escalar a gran altura. No obstante, Wickwire continuó escalando a gran altura un par de años más tarde, subiendo a las laderas del Denali de Alaska como preparación para su expedición de escalada al monte Everest. Chris Lemons Chris Lemons es una de las pocas personas en el mundo que ha logrado sobrevivir sin oxígeno durante un largo periodo de tiempo. Todo ocurrió el 18 de septiembre de 2012. Lemons, que trabajaba en un equipo de buceo reparando tuberías en un pozo petrolífero al este de Escocia, se adentró junto a dos compañeros en la campana de buceo para bajar desde el barco al lecho marino y acometer la reparación. Sin embargo, el sistema de posicionamiento dinámico del barco falló repentinamente y el buque empezó a desviarse. Al sonar las alarmas para volver a la campana, el cable de Lemons se enganchó en un trozo de tubería, con la mala suerte de que ésta se rompió y Lemons cayó al fondo del mar. Solo tenía entre 6 y 7 minutos de aire de emergencia en la espalda. Mientras Lemons trataba de alargar el poco tiempo que le quedaba, sus compañeros intentaban por todos los medios encontrarlo en el fondo del mar. Cuando lo encontraron, inmóvil, 30 minutos después de lo ocurrido, su cara estaba azul y no respiraba. Sin embargo, tras realizarle el boca de boca, Lemons volvió a respirar. Entre las posibles causas que ayudaron a su supervivencia bajo el agua se encuentra la baja temperatura del mar del norte, probablemente por debajo de los 3 grados, que pudo haber enfriado el cerebro y así aumentar el tiempo de sobrevivir sin oxígeno. Si la temperatura del cerebro baja a 30 grados, puede aumentar el tiempo de supervivencia de 10 a 20 minutos. Si enfrías el cerebro a 20 grados, puedes conseguir una hora. Tras su accidente, se empezó a utilizar tanques de emergencia que contienen 40 minutos de aire en lugar de los 5 que había anteriormente. Además, los cordones umbilicales que llevan los buzos ahora cuentan con luces de colores para poder distinguirlos mejor en el agua. Familia Robertson El 27 de enero de 1971, Robertson partió de Falmouth, Inglaterra de bordo de la Lucet, una goleta de madera de 43 pies construida en 1922 que la familia había adquirido en Malta con los ahorros de su vida. Iba acompañado por su esposa Lynn, su hija Anne de 17 años, su hijo Douglas de 18 años, y los mellizos Neil y Sandy de 12. Durante el año y medio siguiente, navegaron a través del Atlántico, parando en varios puertos del Caribe. Anne se retiró del viaje en las Bahamas. Durante su cruce del Canal de Panamá, la familia subió a bordo a un miembro de la tripulación novato llamado Robin Williams, que les acompañó en el siguiente segmento de su viaje a las Islas Galápagos y más allá a las Islas del Pacífico Sur. El 15 de junio de 1972, la Lucet fue atacada por una manada de orcas y se hundió aproximadamente a 200 millas al oeste de las Galápagos. El grupo de seis personas subió rápidamente a la balsa salvavidas hinchable y un sólido bote pequeño de madera con pocas herramientas o provisiones. Utilizando el bote auxiliar como remolcador aparejándole una vela, el grupo se dirigió hacia la zona de convergencia intertropical, esperando encontrar lluvia allí y recoger agua para beber. Lo lograron exitosamente, mientras atrapaban tortugas, dorados, y peces voladores para comer. La balsa hinchable se volvió inutilizable a los 16 días, así que las seis personas se apiñaron en el bote con sus suministros. Continuaron utilizando el viento a su favor, moviéndose hacia el nordeste de América Central. En su 38º día como náufragos, habían almacenado carne seca y agua fresca en tales cantidades que pretendían empezar a remar de noche para acelerar su progreso hacia la costa, sin embargo, fueron avistados y recogidos por el arrastrero japonés Tokamaru II en su ruta hacia el canal de Panamá. Robertson, que había manteniendo un diario para el caso de ser rescatados, relató la experiencia en el libro publicado en 1973 Survive de Savage Sea, en que se basó la película de 1991 del mismo nombre. Jack Fink-Boner. En 2006, Jack Fink-Boner casi muere de una infección bacteriana carnívora. Su familia cree que sobrevivió debido a un milagro de hoy en día, que el Vaticano está investigando, ya que considera a un nativo americano que vivió hace tres siglos por la santidad. Si bien la supervivencia de Jack fue una razón para estar alegre y agradecido, los expertos en enfermedades infecciosas dijeron que era más probable debido a la atención médica y quirúrgica que recibió, no a un milagro. En 2006, Jack Fink-Boner casi muere de una infección bacteriana carnívora. Su familia cree que sobrevivió debido a un milagro de hoy en día, que el Vaticano está investigando, ya que considera a un nativo americano que vivió hace tres siglos por la santidad. Si bien la supervivencia de Jack fue una razón para estar alegre y agradecido, los expertos en enfermedades infecciosas dijeron que era más probable debido a la atención médica y quirúrgica que recibió, no a un milagro. En 2006, Jack Fink-Boner casi muere de una infección bacteriana carnívora. Su familia cree que sobrevivió debido a un milagro de hoy en día, que el Vaticano está investigando, ya que considera a un nativo americano que vivió hace tres siglos por la santidad. Si bien la supervivencia de Jack fue una razón para estar alegre y agradecido, los expertos en enfermedades infecciosas dijeron que era más probable debido a la atención médica y quirúrgica que recibió, no a un milagro. Jack Fink-Boner, de Ferndale, Washington, se recuperó de forma asombrosa de una enfermedad que destruía los tejidos y que roía su joven rostro y casi le quitó la vida en 2006. En ese entonces, tenía 11 años. Después de un partido de basquetbol, una bacteria logró entrar en una herida del infante, provocándole una horrible enfermedad. La bacteria come carne le destrozó el rostro, pero terminó siendo sanada con el pasar del tiempo. Lo cierto, y quizás lo más interesante del caso, es que el Vaticano reconoció esto como un milagro. El Papa Benedicto XVI atribuyó el atributo de milagro a la Beata Cateri Tecacuita, despejando el camino para que la mujer mohau calgonquina del siglo XVII se convirtiera en la primera santa indígena americana. Sauer, su madre, contó al sitio web que le llevaron una reliquia de Tecacuita a su cabecera, colocada en una almohada junto a su cabeza. Su salud siguió mejorando. Unas ocho semanas después, Jack recibió el visto bueno para volver a casa. Sauer dijo que entonces envió una carta al arzobispo de Seattle detallando el posible milagro. El Vaticano envió investigadores a Ferndale y Seattle, donde entrevistaron a los médicos del hospital y realizaron un seguimiento de las reclamaciones. La Congregación para las Causas de los Santos, un comité de cardenales y obispos en Roma, revisó el caso y lo presentó al Papa, que el lunes firmó un decreto que autentificaba el milagro atribuido a la Beata Cateri Tecacuita. Roma Ingrosgean. Creo que hay pocos eventos en otros deportes que pueden ser conocidos por aquellos que no son amantes del mismo, sobre todo aquellos que son catástrofes. Pero este es uno de esos que logran ser tan recordados por lo increíbles que fueron. El conductor de Fórmula 1, Roma Ingrosgean, tuvo un aparatoso accidente que dejó su automóvil envuelto en llamas. Un choque que en épocas antiguas podría haber significado la muerte del piloto, en esta ocasión nos regaló una de las imágenes más increíbles de la época moderna. HAL 123 El incidente del vuelo 123 de Japan a Irlines, HAL, ocurrido hoy 12 de agosto hace 35 años o en 1985, se convirtió en uno de los accidentes aéreos más mortíferos de la historia. El accidente, que se produjo en el sur de Guma, Japón, al noroeste de Tokio, mató a 520 personas. Milagrosamente hubo 4 personas que lograron escapar de la muerte. Según resume británica, el HAL 123 partió del aeropuerto de Ameda, en Tokio, a las 18, 12 horas y tenía previsto aterrizar en Osaka una hora más tarde. Los asientos del Boeing 747 estaban totalmente reservados. Porque esa noche era un día festivo en Japón y mucha gente volvía a casa o se iba de vacaciones. Cuando el avión se encontraba en el aire a 7300 metros de altura en los cielos de Tokio, se produjo la primera llamada de emergencia del piloto. Inicialmente, el aviso anunciaba que se había producido una pérdida de información de altitud e informaba de dificultades para controlar el avión. A continuación, el pasaguat se inclinó hacia los 3000 metros. El piloto siguió enviando llamadas de emergencia y pidió ser desviado al aeropuerto de Tokio. Pero unos 45 minutos después del despegue, el avión se estrelló contra el monte Takamagahara, cerca del monte Osutaka. Según Vintage News, los cuatro supervivientes fueron Junio Chiai, 26 años, además de un auxiliar de vuelo que no estaba de servicio en el momento del accidente, Keiko Kawakami, 12 años, y una pareja de madre e hija, Hiroki Yoshizaki y Mikiko Yoshizaki. Los cuatro estaban sentados en una fila a la izquierda de la parte trasera del avión. Tuvieron suerte porque era una parte del avión que aún estaba intacta. Sin embargo, Keiko se encontró bajo los restos del avión. Salió despedido de su silla y aterrizó en los arbustos cuando el avión chocó contra la montaña. Keiko tardó tres meses en recuperarse de las graves heridas sufridas. Después se recuperó por completo y volvió a vivir. Pero ese incidente cambió su vida. La razón es que tanto los padres de Keiko como su hermana pequeña murieron en el accidente. Eric Lemarque. Eric Lemarque nació en Estados Unidos en 1971 y desde muy joven le gustaba jugar al hockey sobre hielo. Siempre fue uno de los mejores jugadores de los equipos locales a los que se unió y no tardó en llamar la atención de algunos jugadores de las grandes ligas. A veces la gente puede salir de una adicción sustituyéndola por otra cosa, y esto es exactamente lo que hizo Lemarque, cambiando la metanfetamina por el snowboard. Se involucró tanto en su nueva afición que incluso compitió en los X-Games, y fue este nuevo interés el que la llevó a la cima de las montañas de Sierra Nevada en 2004. El 6 de febrero, Lemarque estaba haciendo snowboard en la montaña Mammoth de California cuando la patrulla de esquí empezó a sacar a la gente de las pistas. Estaba a mitad de camino cuando esto ocurrió y recuerda que quería hacer un último viaje, así que cogió un ascensor y caminó el resto del camino hasta la cima de la pista. Lemarque llegó a la cima de la pista y comenzó a bajar, aunque sabía que tendría que atravesar una espesa niebla. En el momento en que llegó a la gélida nube de niebla que cubría la mitad inferior de la pista, la visibilidad desapareció casi instantáneamente y Lemarque se perdió terriblemente. Cuando empezó a oscurecer, se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad de llegar al fondo, así que se quedó donde estaba para pasar la noche. Recuerda que no pudo dormir y pasó la noche sentado junto a un árbol para protegerse del viento. Sabiendo que podría estar caminando durante un tiempo, decidió intentar beber todo lo que pudiera antes de ponerse en marcha, y se arrastró hasta un saliente que colgaba sobre el río. Esto resultó ser una mala idea, ya que el saliente cedió y Lemarque cayó al agua. Consiguió salir con facilidad y no se hizo daño, pero ahora se encontraba en un ambiente gélido y con la ropa empapada. Encontró un lugar ligeramente resguardado y se quitó toda la ropa e intentó moverse para entrar en calor. Sin embargo, esto sirvió de muy poco, ya que se vio obligado a volver a ponerse la ropa mojada y, en tan mal estado, no pudo avanzar por la montaña ese día. Se subió a un pequeño saliente protegido del acantilado y se fue a dormir por la noche. A la mañana siguiente se dio cuenta de que su vida corría peligro, ya que no sentía los pies. Al quitarse lentamente los calcetines, aún húmedos, descubrió los dedos de los pies, negros y morados, que no sentía. Aquel día consiguió recorrer unos 11 kilómetros, pero como caminaba en dirección contraria, ahora estaba a unos 15 kilómetros de la seguridad. Después de 5 días de ausencia, su madre empezó a preocuparse por la falta de respuesta a sus llamadas. Convenció a su marido para que acudiera a las autoridades y lo denunciara como persona desaparecida, y como no se había registrado al salir de la montaña, se puso en marcha inmediatamente un grupo de búsqueda y rescate. Lemar pasó la sexta y séptima noche durmiendo en pequeñas cuevas de nieve que excavó con su tabla de snowboard, pero en ese momento sus pies estaban completamente congelados y el riesgo de gangrena iba en aumento. Por suerte, el octavo día uno de los helicópteros de búsqueda lo localizó y envió un equipo de tierra. Lo llevaron al hospital, pero aún estaba lejos de ser seguro, ya que su temperatura corporal era de 20 grados y había perdido 40 libras. Además, sus pies estaban en el peor estado posible y Lemar ya no era capaz de ponerse de pie. No hubo forma de salvar sus pies y perdió las dos piernas por debajo de la rodilla. Pero esto no impidió su afición por el snowboard, ya que sigue siendo un habitual de las pistas, aunque esta vez ha aprendido la lección. Cuando la patrulla de esquí cierra la pista y desplaza a la gente, es por una buena razón. Matt Shooter. Un curioso y desafortunado viaje aéreo sorprendió a Matt Shooters, cuando un tornado lo succionó y lo sacó de su casa móvil de Missouri, para dejarlo caer, sano y salvo, en un campo a 1307 pies de distancia. El tornado succionó las ventanas, las paredes y finalmente a Shooter, de 19 años. El tornado F2 llevó el cuerpo inconsciente de Shooter más allá de cuatro campos de fútbol, estableciendo un nuevo récord y colocándolo en una compañía única. En 1895, un cerdo de 150 libras emprendió el vuelo, al igual que un perro en 1954. El perro regresó a casa solo cuatro horas después. En 1963, las vacas volaron de verdad y luego se comportaron de forma extraña durante días. Curiosamente, el vuelo en solitario de Shooter fue diez veces más largo que el primer vuelo en avión de los hermanos Brigg. Hubo otro caso que rivalizó con el de Shooter. En 1955, un tornado arrastró a una niña y a su pony en Dakota del Sur. Dejó caer a la niña al suelo a mil pies de distancia. Tanto ella como su pony resultaron ilesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!